Para relajar todo esto, yo anoche tuve una visión. Ustedes saben que están la gente que dice ¿Cómo van a ser los Estados Unidos dentro de 20 años? Ahora que ganó Biden, los trompistas dicen que van a ser un país comunista como Cuba. La gente de Biden dice que si dentro de 20 años seguimos con Trump va a ser un país donde a nadie le va a importar nada, ni la naturaleza, ni el cambio climático. Ni la vida, ni nada de eso. Entonces yo ayer tuve una visión, viajé en la máquina del tiempo a dos lugares. A los Estados Unidos dentro de 20 años si gana Biden según los trompistas y viajé a los Estados Unidos dentro de 20 años si gana Trump según los seguidores de Biden. Vamos a ver primero cómo serían los Estados Unidos dentro de 20 años si gana Biden según los trompistas. Estados Unidos, año 2040 de la Nueva República. Hola, mi hermana, hola. Oye, estoy usando este último saldo que me queda para decirte que este fin de semana en IT&T tienen una promoción de recarga doble. Tú me pones 12 CUC allá y ellos aquí me ponen 25 créditos. No, no, mi hermana, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que ustedes también lo están pasando mal allá con ese loco que tienen de presidente del puesto adeo número 6. Oye, qué malo es ese hombre, caballero. Mira que ahora la da por bloquear a este país. Por eso estamos como estamos aquí, por culpa de ustedes allá, que lo siguen votando. Sin importarle que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos pasando muchísimas necesidades. Y todo porque no toleran que somos un país independiente. Pobre, porque nos lo han robado todo las hermanas repúblicas comunistas, pero independientes. La comandante Kamala lo único que quiere es que nos dejen en paz. Bueno, mi hermana, esa es tu opinión, pero no la mía. No, no, mi hermana, no, no, tranquila, tranquila, que yo no me voy a fadar contigo por política ni nada de eso. Oye, cambiando el tema. Esta semana empieza Rigo en la escuela. ¿Cómo que Rigo, Miriam? ¿Rigo, tu sobrino? Ay, ya vas a empezar con eso de nuevo. Yo sé que yo no tengo hijos, pero yo a él lo cogí desde chiquitico y lo estoy criando. Muy bien. Bueno, ese es mi problema. El mal caso es que empiece la escuela la semana que viene. Bueno, niño, el curso de trabajadores para sacarse el sexto grado, porque tú sabes que él estudió aquí en inglés. Y ahora eso estaba prohibido. Aquí ahora es chino, ruso o español, ¿cuándo más? Bueno, a ver si tú le puedes mandar un pa' de tenis. Yo, mi hermana, oye, tampoco tienes que ponerte así. Oye, que ustedes se van y enseguida se toman la tucola del olvido. Mal agradecidos, que eso nunca hubieran llegado a nada si no llegas a ser por lo que les ha enseñado este gran país. Gusanos. No me vayas a colgar. No me cuelgues. Oye, no. Oye, oye, antes de que me cuelgue, acuérdate de recargarme que hoy se acaba la promoción, ¿oíste? Me cago en tu madre. Desde 20 años, según los trompistas, sí gana Biden. Pero como esto es un programa totalmente democrático, también tenemos la visión de los Estados Unidos, dentro de 20 años, según los seguidores de Biden, sí ganara Trump. Vamos a verla. Empiezan exactamente igual las dos. Vamos para allá. Estados Unidos. Año 2040 de la Nueva República. Hola, mi hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí haciendo una croquetica, que esta noche salimos a cazar negros y maricones. Es para celebrar que Advertico mató la última foca motivada del planeta. No, por supuesto que en la Florida no hay foca, pero él fue a Alaska, la mató y regresó. Ay, por cierto, en el regreso, el barco tuvo un accidente y empezó a botar petróleo así, en el medio del mar. Así se hizo una mancha grandísima, fue una cosa preciosa. No, mi hermana, yo no lo he visto, pero esta noche, después de la cacería, él nos va a enseñar el video. Claro, mira, vamos a hacer una hoguera en el medio del salón de la casa, pero con el aire acondicionado puesto para gastar bastante energía y así cargarnos de planera. Y vamos a asar marshmallows ahí. Ay, riquísimo, eso es riquísimo, niña, riquísimo, lo mejor que hay. Ay, Miriam, espera un momentico, espera un momentico. Ay, ya estoy aquí. Nada, niña, nada, los correos que se han encaprichado en entregarme las boletas por correo, que yo no voto por correo, señores. Yo no voto por correo, no quiero repetir lo que pasó en 2020. Ay, gracias que tenía la pistola de Germán por aquí, le disparé en la pierna. No, Germán es más pequeño, es de seis años. Y que tiene una puntería. Ay, muchacha, el otro día le arrancó el sombrero al esclavo chino del hermano porque dice que no quería abrir los ojos. Ay, ese niño es graciosísimo, no, él es muy gracioso. Él es el más gracioso de los doce. Ay, Julián, Julián, el que se graduó de la Universidad de Ciencias Políticas, ya lo escogieron para ser el guionista principal de la fake news del presidente. Sí, ya es su octavo mandato, por mayoría absoluta. Sí, bueno, es verdad, es verdad que cada vez cierran las votaciones más temprano. En cuanto el presidente va ganando, ahí cierran las votaciones. Pero bueno, es que siempre va ganando, esto es indiscutible. Ah, espérate, espérate un momentico, Miriam, espérate un segundito nada más, espérate. No quiero pizza, coño. Ay. Ya estoy aquí. Nada, niña, el carbo ese que antes salía para la televisión, que se cree que es cantante de ópera, que ahora vende pizza. Y ya, pues venís todos los días aquí a la casa a decirme que se han cargado una pizza y que hay que pagarle. Nada, niña, un loco, pero un loco. No. Ay, Miriam, Miriam, te tengo que dejar porque se acaban de aparecer los niños con un maletín con un millón de dólares que nos acaba de despedir. Sí, la verdad que yo te digo que este nuevo sistema impositivo es una maravilla. Sí, bueno, bueno, te llamo, te llamo, oye, una preguntita, una preguntita. ¿Tú crees que a la cacería de esta noche sería de muy mal gusto llevar el AR-15? No. Ay, ahí está bien, está bien. No, 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 yo voy a dar mi granada y todo. Sí, sí, después te mando fotos. Un besito. Tron 2040. Beso. Chao. Hola. Esta es mi visión de cómo será el mundo dentro de 20 años según unos y según otros.